bueno Javier que fue lo que paso? si mirá veníamos con la chica Claudia que era una amiga una que no había sido veníamos sobre la Castelo Peña en dirección de la Doma y bueno al ver que venía una camioneta medio fuerte la chica se abatato como quien diría quiso frenar pero no le dio entonces yo le dije que acelerara un poquito mas pero venía muy fuerte la camioneta y bueno lo colisiono justo al medio a ver que por las caracteristicas por como quedo el auto bueno la chica estaba bien no? si tenia un par de golpes leves que se yo viste pero mas que todo el susto aparte recién se estaba largando la maneja viste vos tambien golpeaste? si yo con el hombro agarre le pegue el vidrio y bueno con una parte lo rodeo y le pegue el tablero pero no yo estoy bien o sea no es nada grave gracias a Dios no me preocupa nada más que me preocupa es por la señora el chico este así que claro pero calculo que va a estar bien estaba consciente cuando lo llevaron si 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 estaba consciente nada más que estaba asustada como te digo viste se me dejaron de golpe y hasta Dios me asustó te digo así que imagínate gracias eh no de nada jajajaja y sale y lo deja para mis años me lo pregunto donde lo viste jajajaja par favour